La buena noticia es de que en todos los casos van a haber aumentos de participaciones federales para el año próximo, van a haber aumentos en promedio del 3 al 4 por ciento en términos reales, es decir, descontando inflación va a haber un incremento de un año a otro del 4 por ciento. Esto mismo aplica para Sonora y para los municipios de Sonora, de modo que sí van a tener más recursos, no van a perder porque los incrementos están por encima de la inflación. Gracias por ver el video.